Continuamos en fiestas y personalidades y en el día de hoy tenemos una mujer para cantar a la mujer, pero tenemos una mujer que ha sido madre dominicana, esposa y sobre todo una cantante que me encanta. Yo sé que ustedes le han dado ese seguimiento nacional e internacionalmente. Ella está aquí para hablar con nosotros, no solamente de su carrera, sino también de un libro muy especial que tenemos por ahí. Les damos la bienvenida, aquí en fiestas y personalidades, a Susana Silfa. Ay, mi amiga, mi querida. Señores, olvídense de Choque de. Y ella venía. Kobe, digo hola. Vamos a ser sinceras, siéntese, Susana. Que yo voy para su casa a darle besos y abrazos, así que ya desde aquí. Ya te he extrañado mucho. Es que uno se ha dispersado tanto con esta pandemia, pero te he extrañado de verdad. Es lo que pasa con los amigos, que uno se visita, comparte y esta pandemia ha logrado separarnos mucho. Pero bueno, aquí estamos y qué bueno que estás aquí, tu casa. Gracias, gracias. Tu casa siempre. Con mi hermana. Gracias. 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 Y qué bueno decirlo por primera vez en televisión contigo, que te he visto, que te renuevas constantemente, Susana. Estamos hablando de una mujer, precisamente, ya casi de internacional, de la mujer. Y que estás aquí como invitada especial. Gracias. De cómo has mantenido tu calidad y cómo has cambiado, quizás, a veces, pero la misma Susana que conocemos con sus canciones que llegan al alma. Así mismo. Háblame de este, un poquito, no de cambio, porque estamos viendo una Susana que viene aquí a Santo Domingo, que se va a Estados Unidos, que tiene, bueno, una presencia en el comisionado también de la República Dominicana. Sí, así es, bueno, he estado viajando, yendo y viniendo. Tú sabes cómo están y todo el mundo sabe, no es un secreto, cómo está la situación para nosotros los artistas. Entonces, allá he encontrado apoyo, luego, antes de venir la pandemia, luego de venir la pandemia, pues, he encontrado apoyo con nuestra amiga comisionada de cultura en Estados Unidos, Lourdes Batista, que es una persona, además de ser muy amiga y muy solidaria, con quien he venido trabajando desde hace más de 10 años, trabajando la poesía musicalizada y cantada. De la mano de ella, pues, he hecho producciones de poesía musicalizada por mí y cantada por mí, que es parte de mi carrera, es uno de los trabajos más dignos, por el que siempre me he sentido orgullosa, musicalizar poesía. Son letras dignas, es música, bueno, no porque sea mía, pero es una buena música. La gente cuando piensa en poesía, quizás piensa, ay, una canción de una poesía puede resultar aburrido, pero no. Mis musicalizaciones son en todos géneros, bachata, hasta requetón hay, tango, merengue, salsa, entonces, que se pueden convertir en canciones populares, vamos a decir. Como mencionaste a la comisionada, que es una digna representante de la mujer en Estados Unidos, cuando vemos fotos tuyas y de ella, vamos a encontrar a Pachi Carrasco, porque acuérdate que cuando se hizo Solo para Mujeres, él arregló, ¿verdad?, parte de esas canciones que ustedes hicieron. Mujeres arriba, el primer poema que musicalicé de Lourdes fue Arreglo de Pachi Carrasco, hicimos la rueda de prensa y todo en la, no recuerdo cómo se llamaba el lugar, que fue Hoy Existiré, que bueno, es una de las poesías, porque hay una parte de poesías que son dedicadas no solo a la mujer, que por eso estamos aquí para interpretar a una de ellas, sino también a la no violencia, y Hoy Existiré es un grito existencial de la propia Lourdes, que ella lo dice abiertamente, que fue una mujer abusada, y bueno, escribió esto cuando por fin se pudo liberar. Y yo creo que ella logró hacer todo ese trabajo y sanarse bastante con todo ese amor, esa combinación, Lourdes, Susana, que ahora me dijiste, tengo una canción nueva que es quizás la que escribí, que es genérica, que es mundial. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que ahora en la pandemia, como uno tiene tiempo de más, vamos a decir, pues he estado bien, bien activa en la composición. Entonces, el año pasado, para noviembre, algo así, más o menos, pues me surgió esta canción sin proponérmelo, porque casi siempre las letras tú piensas en algo, o te pasa algo, o alguien te dice, mira, escríbeme esto. Pero esta me salió así, y es la primera canción sin premeditar que hago sobre el amor, el amor universal, que no es un amor de pareja, es de, invita a ver las cosas con amor en las cosas más sencillas, y que todo lo que uno da es lo que va a recibir, es un mensaje bonito para estos tiempos. ¿Cómo suena? Yo voy a aprovecharle, ya lo primero que me dijo, que no traje la guitarra, y yo, a mí no me importa, porque de las cantantes, con esa voz impresionante, tú eres una y lo puedes hacer sin avisar. Ay, 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 bueno, el estribillo final dice, como te dije, invita a ver el amor donde quiera. En las calles, en las estrellas, en el cielo, donde quiera, siempre busca, hay mucho amor. Ay, ay, oigan ese pedacito, señor. Ay, mucho amor, donde quiera. Mucho amor. Bueno, le dije, Dayana, el video aquí lo estrenamos, decir que hagas el video, voy a estar aquí en Fiesta y Personalidad, decían que ahorita te vamos a escuchar cantando, tenemos que hablar de esa trayectoria. Y dos canciones más estoy haciendo. ¿Cuáles, cuáles? Antes de hablar de alguna cosa. Estoy haciendo una que se llama Silencio que duele, y así es romántica, son románticas las dos, y Filosofía de bolsillo. Estamos en grabaciones. Solamente con los títulos, señores. Estas dos escritas por ti también. Sí, sí. Porque estamos hablando de una cantautora. Letra y música. De una cantautora, señores, porque es una carrera bastante linda. Están involucrados en estas dos últimas, Dionis Fernández, es la reglista de Siempre Amor, Iván Carbucia en Filosofía de bolsillo, y Juan Ahumada en Silencio que duele. Yo voy para tu casa, porque como este entrevista no está en la área, yo me tengo que enterar de muchísimas cosas allí. Hablamos de una Lourdes, de una, un beso para Lourdes que la tengo en la cabeza, de una Susana Silfa, madre también, que tuvo que tener esa carrera y esa crianza de su hijo también. Sí, sí. Es la parte, yo diría, un poco más difícil de un artista, porque uno tiene que despegarse bastante de los hijos, dejarlo en un cuidado con alguien, cuando uno viaja, cuando viene tarde en la noche a la casa, y entonces el contacto más familiar se pierde un poco. Pero ahí está mi hijo, gracias a Dios, ya tiene, bueno, bastante edad. No te ha hecho abuela, él no tiene bastante edad, bastante joven. Tiene 29 años ya, mi bebé grandote, precioso. Está viviendo en Miami. Vive con su papá en Miami, sí. Y es un buen hombre. Es un buen muchacho. Un buen muchacho, con muy buenos sentimientos. Y de verdad que tener una madre que trabaja en estos medios, porque estamos hablando de una Susana Silfa, que en su momento también hizo radio, estuviste. Así es. Estaba dejando para la parte final hablar de Jackie y de este libro que tenemos aquí, pero hay que mencionar, porque vienes, después que iniciaste tu carrera, ya vienes de la mano con Jackie Núñez. Sí, cuando me caso con Jackie, entonces comienzo a asistirle en los programas de radio y hacer también los personajes que aparecían en su personaje. Tú sabes que él siempre tenía unos personajes para decir las cosas y las noticias y las novedades y las actualidades de una manera jocosa. Y entonces todos esos personajes que aparecían en el programa de radio, yo era que lo hacía. Papagayo y mamagallina, el micrófonito, papu, 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 oh, hola papagayo, ¿qué se dice hoy? Y el micrófonito, Dora la grabadora, mucho gusto, yo soy Dora, soy Dora la grabadora. Y entonces hacía la información de esa manera y cantada también. Había un merengue del día, había una bachata del día, con esas producciones así de Jackie. Después, pues pasó a hacer también su mano derecha en la televisión, ya en su último programa. ¿En TVN era? No, es en las radios, pero en la televisión hicimos, en resumidas cuentas, en el Canal 13, en Telecentro. Ese fue su último programa de televisión y después fue entonces cuando pasamos a las radios. Igual, pues, me fui a Infotec, le dije a Vivi, Vivi, vamos a certificarnos, porque si yo voy fuera a trabajar en radio, televisión, no me va a valer decir que yo sea la esposa de Jackie, yo tengo que certificarme, aunque yo tenga ya el conocimiento de todas las cosas. ¿Y que tú estudiaste en Infotec, mujer? Ay, producción de televisión y de radio, mi amor. ¿Cómo? Y el Vivi también. Un beso para Vivi, señores, que es el hermano de Susana Silfa, que siempre ha estado ahí, su mano derecha. Sí, señor. Y aquí está, lo quiero bastante, he compartido con él y ha sido parte de esa trayectoria de Susana, que debo decirlo aquí, la primera vez que vi a Susana actuando, yo me quedé con la boca abierta. En Acroarte se discutió mucho, y debo decirlo porque yo eso pasó y puedo, de vamos a nominarla con todas estas grandes actrices como Actriz del Año, porque de verdad sorprendiste en la Sala Ravedo del Teatro Nacional. Sí, sí, Aroma de Casablanca, esa fue mi primera, Aroma de Casablanca, la señora Forlao. Y nosotros, pero Dios mío, nunca quiero que deje su carrera de cantante y compositora, pero no, que sea actriz. Cuando vuelves a las tablas necesitamos ver todas esas facetas. Bueno, después de esas hicimos las muñecas también se mueren, que fue tremenda también, dejé el alma en las tablas. Y estamos pensando con Alba Díaz de Teranzi, pues llevar las muñecas a Nueva York, al comisionado. Eso viene para este año ya, más adelante. Miren, yo tengo aquí, me voy a mover, debí decírselo a la cámara, pero ustedes saben que yo soy rápida. ¿Qué significó, esa pregunta no puede dejarse, Jackie Núñez del Risco para Susana Silva, no la artista, la esposa, la amiga, la mujer? Sí, bueno, siempre que me hacen esa pregunta, me pongo un poquito melancólica, pero la verdad es que Jackie, para mí, primero era mi admiración como figura, ¿no? Admiración y respeto como figura que era conocida antes de yo tener ninguna relación con él. Y luego, por supuesto, un gran amor. Pero en esa medida, primero la admiración después y el respeto y luego el amor. Y nos llevamos muy bien, así, de esa manera. De verdad que sí, me enseñó mucho. O sea, es un hombre que todos los días yo aprendí algo nuevo, ¿verdad? Porque Jackie siempre vivía estudiando y buscando. Era un amante del conocimiento. Y entonces, imagínate, tú con un hombre así que todos los días te enseñe algo, que tú saques algo de provecho. La admiración no muere nunca y la pasión se mantiene. Claro que sí. Háblanos de este libro, Susana. Bueno, pasa que Jackie tenía la idea de cuando se fuera a retirar ya de la televisión, ponerse a escribir un libro. Y entonces lo sorprendió la enfermedad, ¿no? Y no pudo ya ni siquiera volver a hablar. Ni no recuperó tampoco el área motora para escribir, que tenía la hemiplegia, ¿no? Entonces, me dio mucha pena cuando se fue y me puse a pensar. Tú sabes que hicimos la fundación dos o tres años ya antes de él morir. Y dije, no, pero yo tengo que hacer algo a nombre de la fundación. Y se me ocurrió, voy a hacer un libro. Con sus palabras, ahí están. Son las columnas, parte de las columnas que él escribía en el listing diario. Y es un libro con connotación histórica, social, de crecimiento personal, de comunicación. Ahí pueden encontrar a través de esas columnas, pues, todos esos temas. Me acerqué a Maribel Contreras, que es nuestra, tú sabes, de Jackie, pues, la mano derecha siempre, desde que se conocieron, desde antes de yo conocernos. Y de nosotros es como nuestra familia, Maribel. Y le dije, ¿qué te parece esta idea? Me dijo, sí, te voy a ayudar a través de Efemérides Patrias, que estaba ella trabajando ahí en ese entonces. Y aquí está el libro, siempre con Jackie. Aquí yo le iba a poner cultura con sabrosura, pero el licenciado Balcácer me dijo, mamá, ¿qué te parece siempre con Jackie? Y te lo sugiero. Y dije, bueno, viniendo de usted está bien, vamos a hacerle caso. Y vamos a hacer siempre con Jackie. Y aquí está. Ya lo pusimos en circulación allá en Nueva York, en el Comisionado de Cultura. Todavía aquí no se ha puesto. Pero se está vendiendo en la cuesta. En la librería de encuesta. Y también en tulibrosencasa.com a través de las redes. Y les invito, pues, no solo al público general, con un poco más de acentuación a los comunicadores y a los estudiantes de comunicación para que aprendan a sintetizar, o por lo menos tengan una guía. Yo estoy leyendo ya aquí. De sintetizar. Porque mira, fíjate que esa columna solo podía tener, ¿cuántas palabras, Bibi? ¿Eh? ¿Doscientas? Doscientas. Doscientas palabras. Entonces, no había Twitter cuando eso. No. Entonces, la genialidad del maestro sintetizar, ahí la puedes tú observar, leer y aprender de eso. Bueno, aquí dice Fundación Jackie Núñez del Risco. Sí. Fun Jackie. ¿Qué tal los hijos de Jackie? Tú que ibas allá a verlos siempre y a hacerlos reír. Yo no quiero hablar mucho porque sí, si yo digo todo lo que siento, yo soy muy llorona y te veo a ti, recuerdo todos esos momentos, su comida, la que él prefería. Sí. Y todas esas cosas. Te iba a preguntar por sus hijos, siempre una relación de amistad y respeto con sus hijos. Claro que sí. Ahí no hubo un signo, ¿no? No, no, jamás, jamás. Y todos sus hijos, gracias a Dios, bellos, bien posicionados, bien educados todos. Un amor, un amor, de verdad. Y conmigo siempre atentos a mí. Un abrazo para ellos que también tuve la oportunidad de compartir con ellos. Voy a hacer que Susana me entregue su libro. Claro. Ahorita ella va a cantar, no se me guardan de ahí. Aquí está dedicado. ¿Ustedes van a ir a libros.com? Librosencasa.com o a la cuesta. Para que no me estén llamando, anoten bien, porque ese es mío y no lo presto por ahora. Ya llevamos de nuevo a la cuesta, ¿verdad? Se agotaron y ya llevamos a la cuesta. Aquí está. Mira, aquí tienes tu dedicatoria y todo. ¡Ay, Dios! A mi querida Jenny. Ay, con aprecio y mucha admiración para ti, querida amiga. Gracias. No puedo finalizar esta entrevista. Muchas gracias por mi libro. Pueden pasar por mi casa a leer algunas cositas, pero cómprenlo. No, más cómprenlo por la fundación. Hablar con Susana está ahora siendo mentora de una nueva artista que vamos a tener aquí en Fiesta de Personalidades, por supuesto. Pero que cuando dabas clases, porque la gente entendía que al tú ser la esposa de Jackie, tenías mucho dinero. Sí. Y estabas, eras jurado en el programa de Robertico, ¿verdad? Sí, sí, por más de 10 años. Y de ahí, pero tú dabas clases y muchos de esos muchachos tomaban clases contigo. Y recuerdo que agarré a mis niñas, a mis tres sobrinas y a mi hija, para que tú le dieras clases de guitarra. Sí. Que una de ellas sí salió, que toca guitarra y todo. Y nos encontramos a Mozart la para, que estaba iniciando y que él quería aprender desde ese día. Y yo quedé prendada de Mozart porque eso es lo que hace un artista, querer aprender y querer seguir. O sea, que por ti han pasado también, si nos ponemos a mencionar, muchos artistas que fueron donde esa artista, compositora, poeta y actriz también. Que Mel y Mel se daba la vuelta, pero ya vaqueró. Muchos urbanos, fíjate qué cosa tan extraña. Bueno, yo pienso también que el método que yo implementé como un estilo gimnasio, boys gym, recuerdo que se llamaba la escuela y que es como tú dices, en esa etapa en que Jackie se enfermó, que ya no era la figura del programa y las cosas se vinieron, se fueron viniendo abajo, pues yo dije, no, tengo que poner, buscarme el dinero, espérate. Y entonces puse la escuela, ¿recuerdas? Y todavía muchos de esos alumnos, la mayoría, se mantienen en contacto conmigo, infinito. Lady Ortega, que ella es una mujer y está haciendo sus grabaciones ahora, pues soy coach para las grabaciones y todo eso, que es otra etapa de mi carrera que me da la posibilidad de mantenerme y mantener el día a día de mi casa. Dios mío, Susana, mujer polifacética. Nosotros vamos a una pausa, volvemos con el programa y aquí canta Susana Silva a la mujer. Nunca cambia estatus por esfuerzo Nunca llora ante los obstáculos Cuando alcanza una meta Reconoce el camino Desconociendo los miedos Peleando los destinos Una gran mujer Una gran mujer Una gran mujer Siempre ha de vencer Siempre ha de vencer Una gran mujer Una gran mujer Una gran mujer Siempre ha de vencer Siempre ha de vencer Una gran mujer Nunca cambia estatus por esfuerzo, nunca llora ante los obstáculos. Cuando alcanza una meta, reconoce el camino, desconociendo los miedos, peleando los destinos. Una gran mujer, una gran mujer, una gran mujer, siempre ha de vencer. Una gran mujer, una gran mujer, una gran mujer, siempre ha de vencer. Una gran mujer, una gran mujer, una gran mujer, siempre ha de vencer, gran mujer. Una gran mujer, una gran mujer, siempre ha de vencer, gran mujer.